Mañana, última jornada nacional de vacunación, día de ponerse al día. Se busca en el caso de Pasto y a través de la red prestadora del Servicio de Salud en sus 22 puntos que la comunidad sea responsable con el tema y se complete con ello los diferentes esquemas. Toda la población del municipio de Pasto y a sus cuidadores para que nos apoyen en esta jornada y lleven a los niños a nuestros 22 centros de vacunación. Bueno, ¿qué población específica? Son los niños menores de 6 años para poderles completar todo su esquema. Las mujeres en edad fértil, que serían desde los 10 hasta los 45 años. Las embarazaditas para completarles su esquema. La población mayor de 60 años para colocarle la vacuna contra el hemófilo sin influenza. La triple viral, la varicela, BCG, la influenza, el toxoide tetánico. Pasto cuenta con una cobertura sobresaliente, pero se busca minimizar al máximo cualquier riesgo de adquirir enfermedades que pueden, a través de la vacuna, ser prevenibles. Estamos por encima del 96 en algunas vacunas y 98% en otras que son unas coberturas útiles. Con estas coberturas nosotros sí evitamos que estas enfermedades inmunoprevenibles como el sarampión, como la rubeola, como las paperas se nos presenten. ¿Qué nos ha descompensado un poco? Es la población migrante venezolana. Entonces, ellos no vienen con el esquema. Son personas que están susceptibles a padecer las enfermedades. Y entonces, también los estamos invitando a toda la población venezolana que tiene niños para que, por favor, se acerque a nuestros puntos de vacunación. Se hace, además, invitación especial a la aplicación de la vacuna contra el VPH.